¿Qué otros insectos había aquí en el pueblo, aparte de las moscas? Mira, hay que decir de todo. Como además esto es tan cálido, lo que más guerra daba en el verano eran los tábanos. Aquí sí, estabanos. Eran los tábanos que picaban a las vacas y al que iban el trillo, ¿sabes? Y picaban eso, tomaban un sangronero en las piernas y esto. Y luego estaban las moscas de perro, que son unas medio coloradas, que eran más típicas de los perros, que esa es una mosca esta que es muy pegajosa. Y luego estaba la mosca que le pica a las vacas. Yo creo que ya no hay. Ni tavanos, ni moscas de esas. No hay. Y luego estaba la mosca de las vacas, que le picaba a las vacas. Era una mosca que debía crearle una hueva a las vacas. Las vacas cuando le picaban esas moscas, escapaban a correr. Había que procurar que no le picaran cuando andaban arando en el trillo, porque se volvían locas. Lo que tiene es que la mosca de las vacas se muere el día de San Pedro. A partir del día de San Pedro, del 29 de junio, ya no hay mosca de las vacas. Por lo que sea, desaparece. Entre el día de San Juan, decían los viejos, la mosca de las vacas. El día de San Juan se le cae un ojo, el día de San Pedro se le cae el otro. Y al día siguiente no dan guerra. Y es verdad. Lo que tienen que los tabanos las mataban. Porque aquí hace mucho calor. Las vacas todo el día, trillando en la era, que no se pueden mover. Con el trillo, vacas de raza sayaguesa, poco comidas, una vaca muy dura, necesita mucho menos alimentación que puede necesitar una vaca. Y eso que por la mañana se le hacía un beberajo. Un beberajo es harina con agua y eso a las vacas. Y aquí, como se consiguieron muchas algarrobas, pues un beberajo de algarrobas. Y si era en invierno, un beberajo caliente. Se le calentaba un agua en el caldero y se le hacía el beberajo. Era leche. Y le veían como reina. No, pero eso era un muy buen alimento. Claro, y por el día se soltaban al agua. Se soltaban, era soltarlas, las soltabas del trillo y al agua. Y las agotaban o estaban, no sé, en él, en esto. Muy bien. Aquí el insecto que da miel, ¿cómo se llama aquí? La abeja. Las abejas. Y el otro que es parecido, pero que no es muerde. Las avispas. Las avispas. Y aquí las abejas, aquí no eran colmenas, aquí eran corchos. Corchos. Porque todas las colmenas que había eran de corcho. Y las avispas, el nombre aquí siempre, aviespas. Aviespas. Aquí las aviespas. Le picó una aviespa. Y cuando una era así, una mujer así, muy viva, decía, esa es como una aviespa. Y hay otro insecto que está en la orilla del río o en los charcos y se queda parado así. Puede tener muchos colores. ¿Cómo se llama ese? Los mojaculos. Exacto. Los mojaculos. Que son como un avión. Sí. Como un helicóptero. Ese, ese. Mojaculos. Y luego estos que pican tanto por la noche, ¿sabes? Que por el resto de Sayago se llaman finfanos. Aquí se llaman zangarrinos. ¿Sabes? Zangarrinos también era. Se decía de los hombres que eran brujos. Decía, ese es un zangarrino que chupaba la sangre. ¿Sabes? Eran zangarrinos. Hay uno, un insecto, que brilla por las noches. Sí. ¿Cómo se llamaba? Naranculo. ¿Naranculo? No. Sí, perdón. Una luciérna. Sí, pero aquí era... Se llamaba un naranculo. Naranculo. Muy bien. Y hay otro, que además ese es benéfico porque se comía el pulgón, que es rojo con puntitas negras. Sí. Una mariquita. Las mariquitas. Se llaman mariquitas. Una mariposa. Sí, pero... Llevábamos otros. Una mariquita se llamaba. Las rojas y las manchicas negras se llamaban mariquitas. Mariquitas. ¿Se le cantaba algo a la mariquita cuando se posaba? No hacían nada. Eso no hace daño a nadie. No hace daño. Porque tiene que tener un olor fuerte. Sí, a eso. Ese come todos los pulgones en la huerta. Sí, sí. Son buenísimos. Son buenísimas. Y hay uno que salta. Sartigallos. Sartigallos, aquí se llama. Muy bien. Y otro que parece que está rezando así. Se llama la triquitesa, la Santa Teresa, que se llama triquitesa. Triquitesa. Muy bien. Triquitesa. Y me falta un bicho que va a los perros normalmente y se rascan cuando... Garrapatas. Garrapatas. Y hay otro, ¿no? Y las pulgas. Las pulgas. La garrapata cambia de nombre cuando crece. No. Sí, hombre. Se llama garrapata. Sí, engordan. Cuando están prendidas de las orejas le engordan. Se llama garrapata igual. Muy bien. Hay otro bicho, ya no es un insecto, que se arrastra, suelta baba. En algunos sitios los comen con... Los caracoles. Y otro que es parecido, pero que no tiene... Las babosas. Sí, babosas se llama. Y los cimpiés. Bueno, hombre. Sí, sí. Y reptiles. Lagartija. No, había bastardos. Había culebra ratonera, que son las negras. Y luego había bastardos marrones y verdes. Y luego víboras. Hay pocas en la zona porque como no es zona fresca, no es zona húmeda, no había. Las víboras tienen la cabella triangular y tiene como si fuera la cola cortada. Pero no digas que no hay. Pero hay pocas. Está para la zona esa de la obra esa de picote. Solo las hay allá en un regato porque es muy húmedo. Le picaban a las cabras y se morían al momento. Y a una señora también le picó y se defendió por tabla. Sí las hay para esas zonas, sí las hay. Y juro que salta, que es verde y salta. La rana San Antonio. La rana San Antonio. La rana San Antonio se llama. Hay una que es más pequeña que la rana San Antonio. Y las crías de la rana. Ranisca. Ranisca se llama. Muy bien. Pájaros, aquí hay muchos pájaros. ¿Cuáles son los más comunes en el pueblo? Los más comunes serán los pardales. ¿Sabes? El gorrión. El búho real que se llama el bufo. Que es el que se llamaba los gatos en la primavera. Gato que se salía de casa. Se llevaba para el nido. Se llamaba el bufo. Pues había aquí muchos los buitres. Los milanos. Llamaban. Luego los... Mirlas. Pero hablo de los grandes. Estaban lo que se llama los alimoches. Aquí se decía el... Frañozico. El frañozico. El alimoche es el frañozico. Los buitres leonados. El buitre de Egipto que era el frañozico. El este. No ese. Se llama el britango. Y luego estaba... Y luego estaba que apareció después de la guerra. Apareció que debió de venir pues de las zonas donde los bombardeos. Que aquí nunca había existido el cárabo. Aquí se llama la cabrera. Porque el sonido es igual que si berrearan una cabra de noche. Que menudo susto dio en la zona. Porque se había despeñado en aquellos días que apareció casualidades de la vida. Un cabrero en fornillos y creían que era el espíritu. Y se vieron a atemorizar los pastores durante un año. Hasta que uno que se casó con una señora aquí vino y le dijeron lo que pasaba. Los que se dicen, calla hombre que esto se llama la cabrera. Un señor que era de los montes de León. De la zona de Astorga. Si no, todavía estamos hoy día con la creencia de la cabrera. La cigüeña negra. Luego aquí hay bastante cigüeña negra. La cigüeña blanca nunca ha habido. ¿Cómo que no? Antes que no criaban aquí. Es verdad que se cayó el negrillo. No, se mató con los cables y nunca volvió. Había una sola. Yo ya no la conocí. El águila perdicera, el águila culebrera, el águila real. Y luego pájaros pequeños había muchos. Habían garrafitos, que son los que subían en las alamedas, por alrededor del ese. Había los jilgueros, había cañamerinas. Picanzas. Picanzas. Las pripiéndolas, que es la parapiéndola, que hace el nido en forma de cesta amarilla, que come la fruta. Se dice el nido aquí. Sí. Y si son las rollas, que son las tórtolas, esas son las palomas, palomas trocáceas, las palomas del río, que se decían. Esas, como es de palo, se llaman una baranda. Igual que baranda se llama en Portugal al balcón. Y la baranda es lo que es una baranda. Muy bien. Y ahí no es un pájaro, pero bueno, tiene alas. Y es un mamífero. El murciélago. ¿Y se llama murciélago aquí? Sí. ¿Siempre se llama murciélago? Siempre se llama murciélago, sí. Que come, bueno, come otros bichitos. Sí, sí. Aquí hay también, ¿no? Sí. Quería saber nombres de animales que atacan a las gallinas, o destrozan los campos, o atacan al ganado, ese tipo de animales. Estaba la garduña, no, el garduño, que era el, lo que es la... La jineta. La jineta. Se llama la garduña. Y luego el papialgo, que es lo que se llama la garduña, oficialmente. ¿Y la zorra? No. Papialgo, sí. Y eso, la zorra, que también entra. Obviamente. El papialgo, ¿qué atacaba? ¿A las gallinas? El papialgo, sí, también. Venía menos, le chupaba la sangre, ¿sabes? Es, es... Y se sube a comer las cerezas, que no deja nada. Hoy día. El papialgo es distinto a la garduña. ¿Era lo que llamaban la garduña? La garduña es igual que un gato, con el rabo largo. Y el papialgo tiene una corbata, una corbata blanca, y es distinto, que allí está en aquel... Está en aquel... El garduño llamaban lo que es la jineta, lo que se llama oficialmente la jineta, y el papialgo es lo que se llama oficialmente la garduña. ¿Y algún animal que destrocese los campos o así? Los jabalís aquí no vinieron hasta... Se oye de que hubo uno, pues el tío César que vio uno, hará 80 años, pero no se vio aquel. Y los siguientes, aquí no llegaron los jabalís, hasta el 77, 78. ¿Y cómo se llama la cría del jabalí aquí? Aquí se llama... No, unos rayones. Rayones. ¿Y la del lobo sabía? No. No, aquí nunca. Vino una vez, y mató una cabreada. Ahí cerca del pueblo se oía, vamos, que nosotros no lo conocimos. No se llegó a ver. Pero los dueños de las cabras sí los conocimos, pero cuando estuvo el lobo no. ¿Y hay caza aquí? Bueno, jardices y pocos conejos. Poco de esos, sí. Y jabalís, pues todos los que quieran. Liebres. Liebres. ¿Pescaban ustedes? Sí. ¿Había pescado? Sí se bajaban a pescar los peces en el río. ¿Qué era lo que más se cogió ahí? Pues había barbos y... ¿Qué era lo que había todo por aquí? Había barbos siempre. Y otros pequeñicos que... ¿Cómo se llama? Escallos lo llamaban. Bueno, pero... Esos chiquitos peces de río. Cuando... Y llevaban mejillones. Cuando caía mucha agua que el río bajaba revuelto, iban con un refuelle, que se llamaba, como un trasmayo. Sí, refuelle. Como los peces no veían, se metía donde estaba dando vueltas, que se veía un remanso, metían con el refuelle y sacaban los peces así. Una banasta de ellos, que era una cesta. Una banasta. Sí. Una banasta. O sea que también quitó hambre el río. Uy, buen hombre. Mucho. Ya lo creo. Uy, buen hombre.